Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que otro juego más que se retrasa, ya sabéis que estos palos suelen venir siempre acompañados ayer tuvimos el retraso de Uncharted 4 como el más importante, luego tuvimos el retraso de Project Cards y ahora tenemos el retraso de Homefront de Revolution que se va hasta 2016, ya sabéis que es la secuela de Homefront que bueno, está desarrollada por Dumbuster Studios, que bueno, a su vez pues estaba formado por Crytek, que bueno, pues bueno, Crytek UK que bueno, que a su vez pues se fue a la caca y bueno, con los miembros que habían en este Crytek pues se fundó este estudio y demás, bueno, resumiendo, que el juego se tiene que alargar, se tiene que alargar y que en 2015 no va a salir ni de coña y que se retrasa a 2016, yo la verdad, hoy veremos, no sé si veremos más retrasos, pero por favor que hay tres juegos que no voy a soportar que se retrasen, que son Metal Gear, que son Mortal Kombat y que es el Batman esperemos que esos tres no me los toquen porque me cago en la puta y empezará a ser un año de mierda otra vez ya verás, o sea, si 2014 era una puta mierda porque se retrasaban los juegos a 2015, 2015 va a empezar a ser una puta mierda porque se retrasan los juegos a 2016 y así empujando y empujando y empujando al final de este año va a ser otro normalito en juegos y demás esperemos que no pase eso porque yo no sé qué coño está pasando, la verdad la verdad, así que nada, me imagino que bueno, la excusa habrá sido que tenemos que mejorar el juego bla 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 y bueno, veremos a ver qué es lo que hace con el juego porque tenía muy buena pinta, la verdad, esperemos a ver qué es lo que pasa y nada chicos, muchos igual pues no tenéis hype por este juego porque no jugasteis al primero y demás o no conocéis muy de cerca a este y hostia me duele el cuello todavía de ayer y bueno, pues eso, a ver, que no se retrase ningún juego más hoy porque ya sabéis que estos palos suelen venir acompañados para que duelan un poco menos así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao